este es el reten número 120 desde que entré en venezuela unas semanas atrás me encuentro en este momento en algún punto entre maracay y barquisimeto en trayecto de algo de menos de 300 kilómetros que recorro sin parar y con la intención de llegar lo antes posible para repostar hacer noche en el primer hotel que encuentre y mañana por la mañana seguir mi camino lo antes posible pero avanzar en venezuela ya sabéis que tiene sus peculiaridades así que finalmente y después de un día muy largo que arrancó en el caribe con sebas llego a barquisimeto en plena noche me hospedo en el primer sitio que encuentro y a mi primera hora ya sabéis sigo camino estoy saliendo de barquisimeto ciudad en la que he dormido sin pena ni gloria sigo mi siguiente destino es bocón no que hay buenas tardes un pequeño pueblo en el extremo norte de la cordillera más larga del mundo los andes de hace policía otra al cabal así que por segundo día consecutivo me dedico a darle al gas y avanzar lo más rápido posible vuelve a ponerse cada vez más bonito y obviamente mucho más se va a poner porque vamos porque vamos o eso espero hacia la zona más motera del país y a los caminos que más nos gustan por días buenos días en total una segunda jornada de otros 300 kilómetros más tardes que aquí hay otro trayecto en el que poco a poco los paisajes se van embelleciendo otra alcabala a medida que me acerco a las montañas pero en los que por desgracia para los venezolanos las alcabalas y por tanto el control militar y policial se sucede cada pocos kilómetros buenos días el caso es que por lo menos hoy a diferencia de otros días no me están parando buenas tardes así que puedo avanzar rápido hacia mi destino kilómetro 180 otra cabala no me paran tampoco porque de lo que tengo ganas realmente y creo que vosotros también más tarde es de llegar a las montañas un poco no ahí voy que desaparezca el asfalto y con ello las alcabalas buenas tardes y empiece de una vez el verdadero viaje hoy martes ni te cases ni te embarques ni te vayas para otra parte hoy al circo me encanta a ver qué tengo que hacer ahora poco no a pues hemos llegado algo no que hago habrá gasolina porque he consumido casi un depósito y hola una pregunta esto es con huella o esto dolar izada o como de la izada o sea que puedo poner sin problema ahora pues joder que bien no poder echar gasolina nada más llegar no creo que entre en 20 entrarán menos pero lo que entre tope y está 14 litros pues déjelo a ella si quiere 15 litros 15 litros mire a él pone dónde voy a ver qué para 100% y ¡Suscríbete al canal! 8.500 kilómetros de longitud que representan la cordillera más larga del mundo y que nos advierte, entre otras muchas cosas, del largo camino que me espera hasta llegar a Tierra del Fuego. O sea que estoy prácticamente al principio o al final de esta cordillera gigante. Y en el que nos vamos a cruzar con estas montañacas en innumerables ocasiones. Y después de este dato, que estoy seguro que cambiará vuestras vidas, me dispongo a arrancar lo que va a ser el último tramo en Venezuela. Bueno, pues como decía, esta cordillera es la más grande del mundo, que empieza en Chile-Argentina y termina aquí. Y aquí continúa nuestro camino hacia el sur, hacia San Cristóbal. Bueno, hacia San Antonio realmente, que es donde comencé y por donde entré y por donde voy a salir de nuevo a Colombia. Nada, me quedan, no lo sé, tres, como mucho, cuatro días antes de salir dentro del No Plan. La verdad es que el esguince, pues atrás toca un poco a alguno de los destinos donde me habría gustado ir. La verdad es que el único que realmente me da mucha pena no ver y que espero algún día verlo es el Salto del Ángel. Que es un sitio único en el mundo, pero al que no se llega fácil ni cerca en moto, desde luego hay que llegar en avión. La única forma parable es hacerlo desde Caracas. Yo pensaba que al estar más cerca cuando estuve en la Gran Sabana, que sería más económico, pero todo lo contrario. Así que nada, algún día quizá espero volver y ver el Salto del Ángel, porque sí que es única en el mundo. Queda, por tanto, oficialmente pendiente la visita a este lugar, el mayor salto de agua del mundo, el Salto Ángel, con una caída de 980 metros que luce así de espectacular desde el dron de mi buen amigo Sebas, que sí que estuvo aquí y que os recomiendo ver el capítulo que hizo en su canal. Hoy tengo un día todo lo largo que quiera yo, porque no tengo plan de dónde terminar. Lo que tengo claro es hacia dónde voy. Tengo clarísimo que voy hacia la ciudad de Mérida, pero como siempre la idea es buscar caminos sin asfalto que atraviesen las montañas, con las dificultades que se conlleva en este país. Así que mira, no tengo mucho que pensar. Darle al gas y dejar que las cosas pasen. El guionista trabaja. Y sí, sí, ya te digo yo que sí. Bonito puente, ¿no? Que el guionista está trabajando muy duro para ponérmelo difícil antes de abandonar Venezuela. Ya veréis, ya. Bueno, no es camino de tierra, pero da gusto esta carretera, ¿no? En teoría y en práctica, vamos, el trail es esto, ¿no? Asfalto y tierra, una combinación de ambas. Y estas motos están pensadas para esto, ¿no? Para poder ir por un camino de tierra hasta cierta dificultad y poder disfrutar también de caminos como este. Y ¡hola! ¿Eso de arriba qué es? ¿Un cementerio, qué? Mira, 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 qué derrumbe. O sea, se caen las paredes a cachos. Zona muy rural, como podéis ver. Un perro que me viene, un cochino comiendo rueda. Una carretera rota, unas vacas, un mini derrumbe. Motillos para arriba, para abajo. Muy pocos coches, casi todos motos. Y paisanos a la vera. Buenos días, gente de campo. Hola. Se está poniendo esto espectacular. Estamos a 2.800 metros. Empieza a despejarse la vegetación, como veis. Esto sigue subiendo. 16 grados. Bonito, ¿eh? Cero alcabalas en el día de hoy por esta ruta por la que podrían perfectamente venir los malandros. Con drogas, armas, o lo que quisiera, pero no. Aquí el gobierno no estima necesario controlar el paso. Y a gusto se va sin que haya policía cada rato. Mira, esto era. Todo lo que se veía desde ahí. ¿Y qué será? Lo que era blanco es plástico. Y de abajo no sé qué. Solo sé que estamos a puntito de llegar a los 3.000 metros. Y que hacía tiempo que no estábamos tan altos. Mira, había preguntado a este lugareño. Buenos días. Perdone, una pregunta muy fácil para usted. ¿Qué son estos cultivos que tienen plástico o blanco? Esa es fresa. ¿Fresa? Ah, qué rica. ¿Qué es típica de aquí? Qué bueno. Muchas gracias. ¿Usted cultiva? Sí. Qué bien. ¿Tiene usted su tierrita? Ajá. Qué bien. ¿Y dónde lo venden? ¿Vienen por aquí a comprarlo o lo llevan? Vienen a comprarlo. ¿Vienen de las ciudades? Claro. Vienen de Varinas. Un poco, ¿no? Pues nada, tiene usted una tierra muy bonita. Muchas gracias. Muy amable. La gente de campo más baja. Bueno, pues ya sabéis, chavales y chavalas. Ya sabemos una cosa más. Eso son fresas. No sé, pero tengo hambre. Tengo un poco de frío. Y estoy empezando a entrar en viaje total. Pues qué maravilla de caminos. O sea, a mí me encanta ir por caminos de tierra. Pero esto es asfalto bastante aislado. Ya estamos a 3.100 metros. No hay nadie. O sea, cada vez hay menos tráfico. Este camino está buenísimo, ¿no? Estar dando la vuelta a Venezuela casi en su totalidad nos está mostrando un país con una asombrosa diversidad de paisajes. Primero los llanos. Luego la Gran Sabana. Después la costa desértica de Araya. Los acantilados hace unos días y ahora los Andes. Rodando a más de 3.000 metros y camino de uno de los puntos de mayor interés del país. El pico del Águila y la carretera más alta de Venezuela. A más de 4.000 metros. Estaría bien que entre estas casas que son de mi pueblo, se llama Pajarito, que no sé qué, hubiera una tienda o un restaurante. Porque tengo mucha hambre. Cada vez más. Y frío. Mira. Bodega. Cerrada. Son pueblos medio fantasmas. O sea, ves gente y tal, pero no hay casi nadie en la calle. O sea, no llega a haber una zona urbana. Son como casas sueltas al lado de la carretera. Ah, no, estamos llegando a otro pueblo. Ah, bueno, esto es buena señal. Túñame o túñame. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Está cerrado el restaurante? ¿Y hay algún otro por aquí o no? Sí, aquí más abajo por el templo. ¿Por el templo? Sí, por el templo, hacia arribita. Perfecto. La colombiana blanca. Hay un restaurante. ¿Sin salirme de la carretera? No, sin salir, sí. Ok, ok. Gracias. ¿De qué parte vienes tú? De España. ¿Viene de Surinista? Sí. Conociendo Venezuela. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Andrea o Andnea? Andrea. Andrea. Los y palos. ¿Y usted? ¿De aquí del pueblo? Sí. ¿Y de qué viven aquí? ¿Presas? No. ¿Y qué más? Pato. Pero ahora no. Todo agricultura, claro. Turismo poco. Hola. ¿Qué os pasa? ¿Os da vergüenza o qué? Vais a salir en YouTube y en TikTok y en todos los sitios. Bueno, muchas gracias por todo. Que les vaya muy bien. Ha subido la temperatura a 10 grados en este rato. Murfito tal. Chao. Y encima yo creo que ahora el camino baja. Bueno, me he puesto el Gore-Tex y nada, sigo camino. Bueno, no había comida en el restaurante. He preguntado y tampoco hay pueblos grandes en breve. Así que he guarreado un poco ahí con unos pan de leche, le llamaba a la señora. Pero bueno. El caso era también, o sea, comer algo para aguantar y seguir. Y no perder mucho tiempo porque si no luego se me van las horas. La carretera, según veo en Nozmant, zigzaguea. Pero vamos, como si no hubiera un mañana, zigzaguea. La carretera zigzaguea, como vemos, por un paraje cada vez más espectacular y en el que apenas me cruzo con nadie. Hasta que finalmente desaparece el asfalto y entramos, por fin, en uno de los pocos tramos de tierra que nos ha regalado Venezuela en los más de 5.000 kilómetros recorridos. Qué bonito. Bueno, se está empezando a animar, parece. Cuño, caballo. Bonito es muy bonito. Y cuidadito porque esto, con los neumáticos que llevo y en general ir aquí un poco rápido, hay unos Game Over a la derecha importantes. Buenos días. Voy a 2.300 otra vez. Y subiendo. Buenas tardes. Qué bonito, ¿no? En este camino. Tentando en calor. Un poco. Un poco. Bueno, se está poniendo curioso esto hacia abajo ahora. Está totalmente deshecho el camino y se va. Bueno, primer tramo un poco divertido, ¿no? Desde hace mucho... Bueno, con Sebas estuvo guapísimo, la verdad. El trozo ese de costa que hicimos fue increíble. Pero eso, dos tramos de la Gran Sabana. Literalmente dos tramos. Y ya. Y esto de hoy. Bueno, pues se acabó otra vez lo bueno, ¿no? De abajo es Timotés. Timotés o Timotés. ¿Qué creéis? Ese de ahí. Que ya es bastante grande y ya volvemos a la carretera principal. Ahora sí, ¿no? Debería de comer algo. Gracias. ¿Por qué me tiraría ser pesos la señora? Qué jaleo hay aquí, ¿no? Y qué jatreo. Hombre, una alcabada. Mira. Kilómetro 133 del día. Primera alcabada. Está la buena mujer tan tranquila ahí. Primera vez en Venezuela que estoy 130 kilómetros sin retenes o alcabalas o como queráis llamarle. Algo le falta la lechuga, me parece. Algo que hay que llevar siempre en el equipaje motero. Ahora sí. Ahora ya puedo comer tranquilamente. ¡Hala! Comido. Sigo camino. Bueno, va a ser, creo que viaje bonito, pero estamos a 2.125. A ver hasta dónde sube esto. Ahora sí, ha llegado el momento. Desde Timotés, a 2.000 metros de altura, vamos a subir en apenas 40 kilómetros hasta el pico del Águila. A más de 4.000 metros de altitud y con una particularidad. Se acabó lo bueno. Que nos va a caer. Lluvia. Lo que no está escrito. Qué bonito montar el moto. Temperatura ideal. 14 grados. Llueve bastante. Es que además es curioso porque cada curva cambia la intensidad de la lluvia. Toma, toma. Uf, no se ve nada. Pero llevo el traje Gore-Tex. Así que sigo. ¡Coño! ¿A cuánto estamos? 2.700 metros. 14 grados. Mala pinta tiene esto, ¿no? 3.000 metros. No para de llover. No se ve nada. Y la verdad es que es una pena porque creo que esto tiene que ser muy bonito y no deja de subir. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? 3.300 metros casi. No se ve nada, pero ahora menos que nunca vamos. Uf. Voy a 30 kilómetros por hora. Hago un hojado. Pero con Jota. No tiene pinta de que esto vaya a mejorar, la verdad. 10 grados. Uf. Cae más todavía ahora. Hostias. Mira, es un coche aquí. Bueno, 7 grados. Voy cagado de frío, sobre todo las manos. Aunque llevo el puño es caliente, pero cago, los guantes estos de enduro, malamente. Estamos a 3.000. 3.950. Altiplano total. Páramo, que le dicen aquí. Nada, sigo subiendo esto, ¿eh? No se ve nada. Creo que son 4.040. No, 3.985. ¡Hueve un carajo! Uf. Hostias, no se ve nada otra vez. Pero nada, de nada, de nada. Hola. ¿Hay alguien? Uf. Creo que he llegado arriba. ¿Ahí hay algo? Bueno, hemos llegado arriba, pico del águilas. ¿Cuántos estamos? 4.050. Hola. Hola. ¿Estás aliento? Sí. ¿Estás esperando a que pare o qué? Chocolate y caliente. ¿Para dónde vais? Para América. Para América. ¿Qué vais en la moto? ¿Los dos juntos? Ah. Y vais a esperar hasta que pare, claro, porque hace mucho frío, ¿no? Y todo lo que lleváis no es impermeable. No. Este sí, ¿no? Sí. Este no. Pues nada hay que esperar, ¿eh? Y sin guantes. Hace 7 grados ahora mismo. Sí. 7 marca. ¿Puede que llueva? O sea, que nieve, ¿o qué? Sí, sí. Aquí sí. Está clarito. O sea, que puede que se ponga a nevar. ¿Y aquí hay donde hospedarse? ¿Aquí arriba, no? No. No es recomendable. ¿Por? Por la altura. Estamos a 4.118. Este es el punto más alto de... De carretera. De carretera de Venezuela. Y el punto más alto sin carretera, o sea, el más alto, más alto, ¿cuánto es? Ya sería Pico Bolívar, el teleférico, que tiene 5.000 lidel. Espero que te quite un poco de frío, por lo menos, y algo de agua. Viene desde la Gran Sabana, ¿eh? Sí. Se le ha dado bien a usted, ¿no? Eso cuesta 7 dólares. Eso es. Y en lugar de pagar con 7 dólares, yo le doy a usted 7 dólares y usted paga con otra. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Ahí está. De nada. Suerte. Nos vemos igual en la bajada. Mucha suerte. Chao, buen viaje. Bueno, vámonos. Piñango. Apartaderos. Hacia allá hoy. Entra en calor. Me he abrigado. Me he puesto unos guantes secos que van a durar 10 segundos secos, pero bueno, por lo menos. Pero bueno, sobre todo me he abrigado, me he tomado un par de chocolates y sigo. Qué pena, ¿no? Porque esto es muy bonito. Aquí unos planacos de dron. El páramo. Se parece a la Sierra Nevada del Copuy. Hostia, mira qué bonito, mira qué bonito. Joder. Qué pena de día, ¿no? Bueno, ya lo habéis oído. Esto es el punto más alto de Venezuela por carretera, digamos. Y el punto más alto, pico Bolívar, que son 5 mil y pico metros, que está cerca. En Mérida. Bueno, cerca relativamente. Queda bastante. Desde el pico del Ávila hasta Mérida quedan otros 80 kilómetros. ¡Qué bonito! Lo que con este clima y esta visibilidad suponen más de dos horas, si no pasa nada. Bueno, pues aquí a la derecha, hacia Mérida. 10 grados, no para llover. ¡Uf, agua plana! Alcabalas. Primera, segunda del día. Increíble, ¿eh? 210 kilómetros hoy, dos Alcabalas. ¿Por qué? Cuando normalmente hay una cada 10 kilómetros de media, ¿por qué será? ¿Qué decís? Por lo que sé, y quizá no estoy totalmente en lo cierto, el exceso de denuncias por extorsión de los ciudadanos hicieron que el gobierno ordenara retirar la mayoría de las Alcabalas de esta zona. No para de llover, ¿eh? 1.800... 1.760 metros. Alcabalas. Nada, está lloviendo. No están por trabajar. Bueno, pues esto es Mérida, parece ser, ¿no? Bueno, voy a buscar un sitio donde dormir. Dice el refrán que después de la tempestad llega la calma. Pues ya os digo yo que no. Arepa con jamón y queso. Y, cómo no, jugo de fresa. Sin azúcar. Buenos días desde Mérida. Esto es Mérida. Ha amanecido nublado, pero parece que se está despejando. Noticias buenas. Se ha secado todo, he engrasado la cadena, he lavado la ropa, así que estoy como nuevo. Y he descansado. Y he desayunado bastante bien. Terminó todo muy perjudicado después de la lluvia y el frío, ¿eh? Que hacía un frío, uff. Conclusión, que estoy en Mérida. Allá está el teleférico, creo que el más alto del mundo. Es muy turístico, al que no voy a ir. Esto es Mérida, una ciudad bastante turística. Que tiene un teleférico archiconocido. Arriba está el pico Bolívar, que es el pico más alto de Venezuela, con 5 mil y pico metros. Eso sí sería una buena razón por que subir en el teleférico. Pero como tengo un esguince, al pico no voy a poder subir. Entonces, paso. Que chido, os apetece ver cómo es. Podéis entrar en el canal de cualquier youtuber que haya entrado últimamente en Venezuela. Porque han ido todos, creo. Así de los amigos, pues Hakuna Matata y Sebas. Y esto es el Museo Arquidiocesano de Mérida. Y esta debe ser la catedral o lo que sea. Y esta es la plaza Simón Bolívar. Y estos son unos chavales que me miran. Creo que dentro de tres días máximo quiero estar entrando en Colombia y saliendo de Venezuela. Y estoy lejos. O sea, si me fuera por asfalto llegaba hoy. Pero obviamente voy a intentar despedirme de Venezuela un poco por campo. Hoy empieza aquí una ruta que llaman los pueblos del sur. Que son una serie de pueblos un poco aislados por el tipo de camino que hay. Y en principio creo que es bastante por tierra. O sea, espero encontrar menos asfalto de lo normal. Y eso es todo lo que os tengo que contar, la verdad. Y eso es todo lo que yo os tengo que contar. Pero lo que el guionista quiere contaros es una historia muy diferente y mucho más enrevesada. Que va a complicar y mucho mis últimos días en Venezuela. Yo debería de comprar frutos secos y agua. En previsión de lo que pueda pasar ahí. Según esto me quedan 200 kilómetros del depósito de este. Y llevo 8 o 9 litros más. Pero me voy a meter muy en profundidad. Entonces lo que pasa es que no he visto ni una gasolinera abierta. Ni tampoco he visto a nadie que vete a la calle. Así que no sé. Pero bueno, todo va a salir bien. Como ya os he contado, me dirijo hacia una ruta conocida como los pueblos del sur. Y por fin, la mayor parte del camino será lejos del asfalto. Así que el protocolo dice que debo de llevar bien de agua, algo de comida por lo que pueda pasar. Y también a poder ser el máximo de gasolina posible. ¿Hay gasolina? No. ¿No hay? Bueno. Está llenada por las 6 de septiembre. ¿Para allá o para allá? Sí. ¿Para allá o para allá? Voy para allá, sí. Ah, está bueno. La que te han ido. Después de he ido, te la voy a toda la vez, lo quiero. Habemos agua. Pero no habemos gasolina ni habemos frutos secos. Así que continuamos preocupados. Bueno. El gasolinero me ha dicho en un idioma inteligible para mi gusto. Ah, está bueno. La que te han ido. Después de he ido, te la voy a toda la vez, lo quiero. O para mi entender, más bien. Que por allá abajo creo que sí que había alguna abierta. El problema es que yo en breve me voy a desviar a la izquierda. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo cacahuetes. Con esto y el agua podría sobrevivir. Lo único que no he conseguido es gasolina. Pero bueno, todo va a salir bien. Pues no, no todo va a salir bien. Y ya os adelanto que lo que me he esperado en este camino que sale aquí a la derecha va a complicarme pronto a esto y mucho la salida del país. ¿Dónde va esto? ¡Suscríbete al canal!